Hola, hoy os traigo una receta que os va a encantar. Vamos a preparar unos muffins de calabaza especiada, que son con harina integral y sin azúcar refinado. Además, para prepararlos utilizaremos bebida de almendra almond breeze, que es vegetal y perfecta para todo el mundo. Para preparar nuestros muffins, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar todos los ingredientes secos en un bol. Vamos a colocar el azúcar de caña integral, que ya sabéis que es azúcar no refinado, tiene un montón de nutrientes. Vamos a añadir también la harina integral. No hace falta que tamicéis, ya que muchas veces cuando tamizáis la harina integral, se nos queda todo lo bueno de la harina integral en el tamiz, así que la vamos a añadir así. Y luego vamos a incorporar nuestras especias, lo importante, la levadura y el bicarbonato. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien con las varillas. Por otro lado, en un bol voy a mezclar mis ingredientes líquidos. Tengo el puré de calabaza, que simplemente tenéis que asar la calabaza y pasarla por un pasapurés. Y vais a ver qué ricos están, qué sabor más delicioso le da la calabaza. Vamos a añadir el aceite vegetal, podéis usar de girasol o de oliva suave, el sirope de agave y los huevos. Vamos a mezclarlo todo un poquito. A continuación añadimos la bebida de almendra, salmon brie, que la verdad podéis usarla en cualquiera de vuestros postres, porque está buenísima y además tiene un gran aporte de calcio. Mezclamos bien. Y ahora sí, vamos a incorporar nuestros ingredientes líquidos a los ingredientes secos. Como veis, es una receta muy sencilla de preparar, que la puede hacer cualquiera en casa. Vamos a remover hasta tener una masa homogénea. Cuando tengáis una masa homogénea es el momento de hornearla. Lo que vamos a hacer va a ser colocar en nuestra bandeja para cupcakes unos papelitos para muffins. Podéis elegir el tamaño del que queréis vuestros muffins. Yo voy a hacer 10 muffins bien grandes, pero también podéis hacer 12 a 15 de tamaño cupcake. Y ahora vamos a rellenar con la cuchara unas cucharadas bien grandes. Y para darles un toquecito de decoración vamos a espolvorear por encima unos copos de avena y nos los vamos a llevar al horno a 180 grados con calor arriba y abajo unos 25 minutos o hasta que a pinchar con un palillo salgan limpios. Y me los llevo al horno. Bueno, pues ya los tengo listos. Ojalá pudierais olerlos. Voy a pasarlos a una rejilla para que se enfríen por completo. Y quería aprovechar para contaros que si os ha gustado la receta os animo a participar en el concurso que ha organizado Almond Breeze y por el que podréis formar parte del primer recetario, Almond Breeze en castellano. Y además ganar un robot de cocina. Seleccionarán las 20 mejores recetas que participen en el concurso y las publicarán junto a otras recetas escritas por influencers, por bloggers, recetas como esta. Para participar os voy a dejar el link aquí abajito en la casilla de información de este vídeo y que espero que participéis, que os haya gustado mucho la receta y que yo me voy a comer estos muffins en cuanto se enfríen. Así que ya sabéis que os veo por aquí y que mucha suerte en el concurso.